¿Qué planetas y astros se ven este mes de junio de 2022? Este es el episodio número 18 del podcast de PrismáticosAstronomicos.com y empezamos el mes de la siguiente manera. Tras la puesta del Sol, no vemos planetas este mes de junio, pero al amanecer podrás disfrutar de los 5 planetas visibles muy en línea y seguir sus movimientos según avanza el calendario. Venus, Júpiter, Marte y Saturno serán visibles al amanecer y los verás muy alineados, mientras que Mercurio no será visible hasta la segunda quincena, también al amanecer. Y recuerda que Urano y Neptuno no son visibles a simple vista, pero en este episodio te cuento muchos más detalles sobre los planetas y fenómenos celestes que se pueden ver durante todos los días del mes de junio de 2022. Ya sabes que es un placer la observación de cada objeto del cielo nocturno, ver la evolución de las fases de la luna y observar la posición de los planetas y constelaciones. Así que suscríbete y no te pierdas nada, porque lo importante es que tenemos a nuestro alcance todo un universo por descubrir. Y recuerda que en prismáticosastronomicos.com te dejo imágenes detalladas y actualizadas según avanza la semana con el esquema de los planetas y sus posiciones en el cielo. Mira el enlace en las notas o en la descripción y además te puedes suscribir con tu email y te mantendré informado. Pero entremos en materia. ¿Qué podemos ver este mes de junio en el cielo nocturno? Te destaco tres de los muchos eventos astronómicos que podremos observar este mes al mirar las estrellas cada noche. Y son la superluna de fresa que podemos ver el 14 de junio, el solsticio de verano en el norte y de invierno en el sur el día 21 y la alineación de los cinco planetas visibles entre los días 22 y 27 de junio. Y este mes las noches son más cortas, pero más cálidas en el hemisferio norte y estamos en una de las mejores épocas del año para echar largas horas de observación del cielo cada noche y buscar nuestros eventos astronómicos preferidos. Pero vayamos por partes. ¿Te parece bien? Respecto a la luna, hay que decir que el mes comienza con una débil iluminación lunar por haber empezado su fase de luna nueva el pasado día 30 de mayo. Y destacar que tenemos superluna el 14 de junio, que será luna llena, como te anunciaba antes. Pero lo bueno de estas superlunas es el momentazo de cuando sale por el horizonte y mirar cómo va subiendo con tanta luminosidad. Es una bonita oportunidad para los amantes de mirar la luna. Lo malo es que habrá mucha luz y no tendremos cielos oscuros para los amantes de mirar el cielo profundo y encontrar pequeñas o lejanas estrellas en el firmamento. Pero todo es buscarse la vida y el momento adecuado según las horas de la noche o fase de la luna. Y esas fases son Cuarto creciente el día 7. Luna llena el día 14, como te mencionaba con la superluna de fresa. Cuarto menguante el día 21. Y la luna nueva el 29, para cerrar el mes. Si quieres cielos oscuros, los momentos de luna nueva o cuando la luna se ponga en mitad de la noche son el mejor momento. Y ya que la he mencionado, hablemos de la superluna de fresa. Lo primero es saber que una superluna es cuando coincide la fase de la luna llena con la máxima aproximación de nuestro satélite a la Tierra. El caso es que la luna se podrá observar un poco más grande porque se encuentra más cerca de la Tierra de lo habitual. Y es por esto que hablamos de superluna. Por cierto, término que se usa más en la prensa que los especialistas del tema. Pero para que te hagas una idea, la luna se verá un 10% mayor que su tamaño promedio a lo largo del resto del año. La denominación de fresa tiene su origen en las tribus nativas americanas porque en esa zona y en esta época del año se recolectaban las fresas y otras frutas maduras. Y ahora te voy a responder a la pregunta que muchos hacéis. ¿Qué planeta está cerca de la luna hoy? Pues para ver el planeta cerca de la luna tendremos que esperar a que empiecen una serie de conjunciones a partir del día 18 de junio. Ya que la luna se encuentra cercana a los planetas, según el siguiente calendario de conjunciones entre los planetas y nuestros satélites. El día 18, conjunción de la luna con Saturno. El 20 con Neptuno. El 21 la luna con Júpiter, coincidiendo con el cuarto menguante. El día 22 de junio tendremos la conjunción de la luna con Marte. El 25 con Urano. El 26 con Venus. Y el 27 de junio tendremos la conjunción de la luna con Mercurio. Y ya que estamos con los planetas, ¿qué planetas se ven y dónde durante este mes de junio? Ya te adelantaba algo al principio, pero veamos algunos detalles. Venus, Júpiter, Marte y Saturno serán visibles al amanecer por el este y los verán muy alineados, mientras que Mercurio no será visible hasta el día 16, también al amanecer. Eso será posible gracias a que Mercurio estará en su mayor elongación al oeste, alcanzando su mayor separación del Sol, y Mercurio volverá a ser visible junto con los otros planetas de la madrugada. Piensa que Mercurio, visto desde nuestra posición en la Tierra, nunca se aleja demasiado del Sol, y es por eso que solo podemos ver este planeta antes o después del amanecer o el atardecer. Y sobre las conjunciones entre los propios planetas, tendremos lo siguiente en junio de 2022. Continúa la conjunción de Marte y Júpiter, que comenzó en mayo, y que tuvo su momento de mayor proximidad el día 29, pero que podremos seguir viendo y siguiendo hasta el día 12 de junio. Te dejo en prismaticosastronomicos.com una imagen de ayuda para seguirlo. Y la otra conjunción planetaria que podremos disfrutar en junio será la de Venus con Urano, justo ese mismo día 12 de junio. Y antes de acabar, veamos las lluvias de estrellas de este mes. Bueno, te digo la verdad, está difícil que las veamos, y es una pena, pero en junio no es fácil ver muchos meteoros en el cielo por las noches. Destaca la lluvia de estrellas de las ariétidas, pero las mayores tasas de meteoros serán durante las horas de luz solar, y el sol no nos permitirá disfrutarlas. Y eso, que es una de las lluvias de meteoros más intensas del año, pero es poco conocida porque el máximo se produce durante el día, en vez de durante la noche. Y creo que con esto, ya te he contado todo lo más importante de lo que puedes ver, aunque ya sabes que hay infinitos astros que puedes observar en el cielo nocturno. Si quieres contactar conmigo, me tienes en prismaticosastronomicos.com y suscríbete. Ok, no te vayas sin suscribirte. Nos escuchamos pronto. Disfruta del cielo nocturno. Adiós. 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 Amén.